El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ALTV. 8 de la noche en punto, señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a la más completa información del Triángulo del Café en Telecafé Noticias. Saludamos a todos nuestros televidentes dentro y fuera del país y a quienes nos siguen a través de www.telecafé.gov.co. Como siempre, un gusto estar con todos ustedes. Soy Meluz Caicedo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches para usted y muy buenas noches para todos ustedes. Los invitamos a conocer los principales titulares para el día de hoy. Hoy en nuestra emisión central de Telecafé Noticias, Capecón atenderá a los internos de la cárcel La 40 hasta diciembre de este año. Les tenemos los detalles. En los maizales se implementaron dispositivos de seguridad e incremento de uniformados para garantizar la normalidad en la festividad de los 166 años de la capital de Caldas. Familias sanas con gafas, programa del gestor social del Quindío que ha beneficiado a 380 personas de escasos recursos con patologías visuales. Colombia Lider realizó sesión especial en el Quindío para la elección de los mejores gobernantes y alcaldes del país. Esto se dará el próximo 2 de diciembre. Comité de cafeteros en Risaralda valora las pérdidas de la cosecha por la fuerte ola de calor provocada por el fenómeno del niño. En zona rural de Manizales, la policía rescató a un oso hormiguero que se encontraba herido. Al parecer, el mamífero había sido atacado con machete. Bien, esperen detalles a continuación. Y en deportes, en Risaralda se adelanta campaña para recoger bicicletas y entregárselas a niños de escasos recursos. Esperen además en Sin Estrés. Hoy en Sin Estrés les contaremos un poco del reinado de la Chapolera en Armenia. No se lo pierdan al final de la emisión, solo aquí en Sin Estrés. Comienza esta hora nuestra emisión central de Telecafé Noticias. Ahora y más completa información del Triángulo del Café. Sonia Caicedo, Marío Gaona y Juan Harvey Gutiérrez. Telecafé Noticias, la mejor información del Triángulo del Café. En operativos contra el porte ilegal de armas en Pereira y Ciudadera Metropolitana, dejaron tres adultos capturados y un menor de edad aprendido por parte de la policía. En uno de los casos, uno de los detenidos disparó en contra de los uniformados. En diversos operativos en contra del porte ilegal de armas de fuego y homicidio, las autoridades capturaron a tres personas y aprehendieron a una menor de edad que llevaba un revólver de fabricación artesanal envuelto en un saco. En uno de los casos, un hombre que realizaba disparos al aire cerca al barrio Plumón de la capital risaldense impactó a uno de los uniformados cuando trataban de realizarle una requisa. Según las autoridades, estas cuatro personas fueron capturadas gracias a la información suministrada por la ciudadanía que alertó la presencia de estos sujetos en diversos sectores, tanto en Pereira como en Dosquebradas. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que llamen a la línea 123 de la policía o a los celulares de los diferentes cuadrantes para que den aviso de cualquier movimiento sospechoso. Ocho de la noche, tres minutos. En operaciones recientes de la policía, Manizales se rescató a un oso hormiguero que al parecer había sido atacado a machete. El animal recibió atención médica. Este es el oso hormiguero rescatado por un subteniente y dos patrulleros de la policía en la vereda de la cabaña de Manizales. El mamífero evidenciaba heridas propinadas con arma blanca. Este operativo donde se incautó este animal, que presentaba diversas heridas realizadas por una persona con arma cortocontundente, hizo precisamente que nuestros policiales hicieran esa importante labor no solamente de rescatar este animal, sino también de prestarle los primeros auxilios. En otros operativos se logró la incautación de 102 celulares como resultado del plan de choque contra el hurto en la capital caldense y en Villa María. Que habían sido hurtados en la ciudad, los cuales están siendo devueltos a sus propietarios originales. E igualmente, también se incautó unos equipos novedosos de software que nos permite precisamente saber que estas personas se dedicaban con estos equipos y con otras herramientas para abrir las bandas de estos celulares hurtados y de esta manera poderlos revender en el comercio. En la diligencia se capturó a tres personas de 27, 30 y 36 años, señalados de ser los principales compradores de los equipos móviles hurtados. Se realizó sesión presencial del órgano colegiado de administración y decisión OCAD del Eje Cafetero, cuyos puntos principales fueron la viabilización, priorización y aprobación de proyectos para esta última vigencia del año. Se realizó OCAD departamental en el Quindío para definir los recursos y proyectos a ejecutar en esta temporada del año con recursos de regalías. El OCAD que estamos realizando en el día de hoy tiene que ver con una adición de unos recursos que hay para el municipio de Salento y el municipio de Circasia. Salento para la terminación de unas vías y Circasia tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial, unos estudios de riesgo. Eso es lo que vamos a aprobar en este OCAD. Entre las preocupaciones del órgano colegiado se cuentan los retrasos en la entrega de proyectos e informes para definir las inversiones en este último periodo del año por parte de los alcaldes. El llamado que hacemos nosotros como delegados de los alcaldes en el OCAD departamental es que por favor los secretarios de planeación, los alcaldes de estos municipios, pues que agilicen, que trabajen de una manera más acelerada para poder que se puedan ejecutar esos recursos en esta presente vigencia. Circasia, Montenegro, Quimbaya y municipios cordilleranos asistieron con sus delegados a este OCAD departamental. Según una reciente investigación de cultivos hecha por la ANDI, Caldas tiene gran potencial en productos como mango, aguacate, piña y cacao. A nivel nacional ya se adelanta un proyecto de fortalecimiento a agricultores para la expansión de mercados. Dentro de 10 años la producción colombiana de cacao, mango y palma podría llegar a los 3 mil millones de dólares en ventas según el estudio de cultivos realizados por la ANDI. Para tal propósito se adelantará un modelo productivo que tendrá como piloto el cacao. Revisando en el mundo demanda creciente que están con lupa buscando cultivos, en el mundo y en Colombia valores comerciales para saber por qué cultivos nos pagarían muy bien, mirando vocación del suelo, mirando áreas productivas, mirando productividad y cruzando todas estas variables hicimos una priorización de 8 cultivos de los cuales escogimos 3, palma, cacao y mango. Hoy esos 3 cultivos producen 1.500 millones de dólares. De acuerdo con las proyecciones de dicha investigación, Caldas por su variedad en pisos térmicos tiene gran potencial en materia de cultivos con fortalezas como la piña, mango, aguacate y desde luego el cacao. Tiene los 4 pisos térmicos, de nuestros cultivos puede dedicarse a ver el tema de mango, el tema de cacao, el tema de aguacate que salió priorizado, el tema de piña. Recuerden que el estudio revisó si hay disponibilidad, si hay disposición de pagarlo muy bien y ustedes no se imaginan las chequeras gordas que están esperando en el mundo por esos cultivos y esta zona es una zona llena de bendición para sacar esos cultivos. A pesar de lo que se avisora, el informe arroja que es necesario resolver problemas en infraestructura y en fortalecimiento de los productores locales de fertilizantes puesto que la mayor parte de esta materia debe ser importada. El Comité de Cafeteros en Risaralda inició estudios para valorar las pérdidas que dejará la actual cosecha en el departamento afectada por la fuerte ola de calor debido al fenómeno del niño. El Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros de Risaralda inició un recorrido por los municipios que han reportado daños en la cosecha. Desafortunadamente este proceso del cambio climático nos ha afectado mucho la calidad del café, de la cosecha de fin de año, tenemos municipios en el departamento donde tenemos ya afectaciones del 50%, está siendo un café averanado con un alto porcentaje de pasilla. El departamento tiene unos sectores de menos de 1.400 metros sobre el nivel del mar que son los más afectados por el fenómeno del niño. Para la próxima semana el Comité de Cafeteros se entregará el reporte oficial del daño del grano que se estima que las pérdidas superen el 40%. Según el director de la cárcel, la 40 de Pereira, la EPS Caprecon seguirá atendiendo a los internos del centro penitenciario hasta el mes de diciembre. Esta EPS en proceso de liquidación solo quedará atendiendo la población carcelaria en el país que alcanza los 150.000 detenidos. Caprecon maneja la población intramural pero también los que están en prisión domiciliaria, en prisión domiciliaria, que en el caso de Pereira tenemos 730 detenidos en prisión domiciliaria, y detención por fuera. Hasta el momento la atención en salud se le sigue prestando a los presos con alguna normalidad. En la cárcel, la 40, la verdad es que hemos avanzado mucho en este tema y con Caprecon hemos contado para avanzar en toda la situación de represas que teníamos en torno a los internos para el tema de cirugías y citas con especialistas. Según el director de la cárcel, la 40, en estos momentos se puede hablar de unas 40 citas represadas de más de mil internos del Centro Penitenciario de Pereira. Las directivas del programa Colombia Líder entregaron los resultados de la segunda fase de la convocatoria nacional para elegir a los mejores alcaldes y gobernadores del país en el Quindío. Colombia Líder realizó la presentación de los alcaldes y gobernadores seleccionados como los mejores del país en el Quindío. Las presentaciones de informes de gestión y obras de transformación social fueron socializadas en el Centro de Convenciones de Armenia. Van a ser evaluados por 11 jurados ahora, o sea, la última etapa. El 9 de noviembre daremos a conocer los nombres de esos tres finalistas por categorías y el 2 de diciembre en la Ciudad de Bogotá entregaremos el premio. El 2 de diciembre próximo serán elegidos los mejores gobernantes del país por Colombia Líder. Modernización del espacio público, ganamos muchos miles de metros cuadrados en espacio público nuevo, de calidad que no teníamos. Nosotros mejoramos lo que teníamos en infraestructura deportiva. Para este gobierno no ha habido distinción política alguna entre los protagonistas de los gobiernos locales y de las corporaciones de elección popular. Por el Quindío, Sanda Pablo Hurtado Palacio realizó un recorrido por las acciones desarrolladas en el departamento que han generado transformación y equidad social. Luego pasaremos al San Juan de Dios, donde estaremos demostrando cómo se invierten las regalías en el departamento del Quindío, mejorando las oportunidades de salud en el departamento. Los alcaldes y gobernadores que acudieron a esta convocatoria de Colombia Líder, además conocieron la oferta turística del Quindío y las bondades del paisaje cultural cafetero. A las 8 de la noche, 11 minutos, les contamos que Manizales está cumpliendo 166 años, por lo que durante el fin de semana se tendrán múltiples eventos artísticos y culturales. Las autoridades tomaron medidas para que la festividad transcurra sin ninguna alteración del orden público. El incremento en el pie de fuerza es la principal medida implementada por las autoridades para garantizar la seguridad en la festividad que inició este viernes con el encuentro Manizales Grita Rock. Viernes, sábado y domingo tendremos Manizales Grita Rock en Expoferias. Vamos a tener un dispositivo muy grande, de más de 200 hombres y mujeres de la policía, no solamente en la entrada para la requisa y al interior del evento, sino principalmente por fuera, cuidando las entradas de los conjuntos residenciales de la avenida Alberto Mendoza, de la vía de la NEA, desde el sector del cable, en todos los alrededores y los caminos que conducen a Expoferias. Otro evento en el cual concentran la atención las autoridades es la cabalgata que se realizará este sábado, en donde la principal prohibición es la publicidad política. Esa cabalgata empieza a la una de la tarde y debe terminar en la Glorieta de San Rafael alrededor de las siete u ocho de la noche. Prohibiciones de la cabalgata. Primero, se prohíbe la utilización de cualquier prenda, cualquier tipo de publicidad, de cualquier campaña política, movimiento o partido político. No se puede utilizar la cabalgata para esos fines, por cuanto es un evento de la Alcaldía de Manizales en celebración de nuestro cumpleaños número 166. La festividad que irá hasta el próximo lunes también tendrá concentración de uniformados en la Plaza de Bolívar de Manizales, en donde se realizarán varios actos culturales y artísticos con masiva asistencia. 380 gafas, al igual número de beneficiados, fueron entregadas por el gestor social del Quindío, en el marco del programa Familias Sanas con Gafas, que beneficia a personas de escasos recursos económicos. El gestor social del Quindío, William Hortado, en iniciativas de apoyo a poblaciones vulnerables, hizo entrega de gafas y apoyos visuales en el departamento. No tienen que tener un SISBEN 1, ni 2, ni 3, sino que se acerquen a mi oficina y aquí yo autorizo para que entonces les hagan desde el examen y todo eso, porque la verdad que la problemática hoy en día es de que de pronto van a un examen de estos, pero no tienen el dinero para sacar sus gafitas. Es un programa que yo inventé y que me acerqué de donde me hija la gobernadora, que es la que me viene apoyando este programa. Este programa ha beneficiado cerca de 200 personas con patologías visuales que no contaban con recursos para mejorar su visión y con esto, su calidad de vida. Muchos agradecimientos de las madres comunitarias, yo soy esposo de una madre comunitaria y por medio de ella nos beneficiamos de las gafas, muchas gracias. Pues muy contento, la verdad que no solo yo, sino muchas de las personas que estamos acá las necesitamos. En este momento la oficina del gestor social del departamento se encuentra en inscripciones para aumentar los beneficiarios en el departamento. Manizales obtiene resultados contundentes para frenar la delincuencia y la criminalidad gracias al gobierno en la calle, la policía metropolitana y la fiscalía. La siguiente nota con el patrocinio de la alcaldía de Manizales. La capital de Caldas no cesa en su lucha por mejorar la seguridad y entregar bienestar a todas las comunidades. Es por eso que en los últimos meses la alcaldía de Manizales, la policía nacional, la fiscalía y la Sijín realizaron operativos muy fuertes que permitieron capturar a cerca de 100 delincuentes en flagrancia y que con pruebas contundentes, después de seguimientos e infiltraciones constantes en las partes donde actuaban, fueron enviados a la cárcel. Nos sentimos muy satisfechos, no por eso bajamos la guardia. Hemos incrementado en 8 puntos la buena percepción de seguridad, pasamos de 49 a 57, mantenemos una buena percepción de seguridad en los barrios en 66 y lo más importante, menos manizaleños han sido víctimas de delitos. Del 16 pasamos al 10%. En la lucha frontal contra el narcotráfico y menudeo de estupefacientes en menores cantidades, la sinergia entre la administración municipal y la policía metropolitana de Manizales logró la desarticulación de 7 bandas dedicadas a este flagelo, entre ellas la banda delincuencial de Memín. En el operativo se capturaron 14 personas, incluido su cabecilla. Esa es una muy buena noticia porque significa que todo lo que hemos hecho este año, todos los planes operativos, los objetivos de alto valor, de los cuales de los 44 hemos capturado 30, con una efectividad del 70%. Hemos desestructurado 8 bandas delincuenciales del tráfico de drogas, de homicidios, de lesiones, de hurtos en todas sus modalidades. Hemos tenido una reducción del 58% en extorsiones. Sin duda alguna el apoyo de la comunidad ha sido fundamental para frenar este flagelo. Sumado a esto, las 113 cámaras de seguridad que están en funcionamiento para la capital de Caldas. Sin embargo, se está desarrollando un software de prevención del delito para que le ayude a los operarios de las cámaras a entender cómo se comporta el delincuente y anticiparse a los hechos y prevenir el delito. Gobierno en la calle, más cerca. ...indicadores económicos. El dólar se paga en Colombia a 2.887 pesos con 21 centavos. El euro 3.249 pesos con 26 centavos. La libra de café en Nueva York se paga un dólar con 42 centavos. El barril de petróleo, 49 dólares con 43 centavos. Un BR para esta semana, 224,19 puntos. La carga del precio interno del café para Manizales y Peregras, 753.375 pesos. En Armenia, 753.500 pesos. Son intelectuales, programación variada para este fuerte festivo, cumpleaños de Manizales número 166. Así es, Rubén. Muchas actividades para todos los que nos visitan y por supuesto para los que vivimos acá y disfrutamos de esta hermosa ciudad. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con toda la información deportiva y Juan Jardes Gutiérrez. Ya regresamos. ...por una ONG con la cual se pretende que niños de bajos recursos puedan tener bicicleta propia. La ONG nativa de Manizales abandena una bonita causa para recolectar bicicletas que beneficien a menores de escasos recursos de zonas rurales de esta capital. Al realizar esos proyectos en zonas rurales de Caldas, de la necesidad que tenían los niños pequeños cuando se dirigían a las escuelas. Ellos caminan aproximadamente de 30 minutos a 90 minutos para llegar hasta su zona escolar. Entonces, de allí se vio la necesidad de buscar y de prestarles a ellos una ayuda con un medio de transporte que les pudiera facilitar esa llegada. El administrador de empresas, Julián Osorio, hace parte de la iniciativa que buscará replicar en otras regiones recorriendo parte del país en su bicicleta. La idea es replicar la idea que se está tomando aquí en Manizales, es decir, refundir la idea a nivel nacional, que los entes y que las personas se pongan la mano en el corazón y se den cuenta que estamos pedaleando por una buena causa, que no estamos pedaleando simplemente por pedalear, ni soy un loco, es simplemente que le digo por servir al mundo a pedalear, sino que tenemos una idea, tenemos un sentido social, que es darle a los niños de Caldas una buena bicicleta. El objetivo es recolectar cerca de 200 bicicletas que serán entregadas en enero próximo para que muchos niños se les mejoren sus condiciones. Bonita causa, nos vamos de fuente, pero aquí en Telecafe estaremos trabajando para ustedes en la información deportiva, los invitamos para que el lunes festivo a las 11 de la mañana observen la última etapa de la clásica de San Félix, que está de bodas de plata, y el mismo lunes a las 4 de la tarde un festival nacional infantil de fútbol que tendremos también información desde Santa Aguera. Lo organiza Inmedén, de manera que ya está la extensión, la carta para que nos acompañen el día lunes en estas transmisiones deportivas de Telecafe Deportes. Una pausa comercial, un buen fin de semana para todos, ya regresamos con ustedes. Después de comerciales les contamos de una alternativa diferente para los amantes del arte y la cultura, no se lo pierdan solo aquí en Cines 3. 8 de la noche, 30 minutos, muchas gracias por continuar con nosotros. En Telecafe Noticias, el eje cafetero del Ije, porque este 25 de octubre sube tu cuenta. Y posteriormente, Andrea Quintero, con toda la información del arte, la cultura y el entretenimiento en Cines 3, feliz puente para todos. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! Con la presencia del representante de la Cámara, Juan Carlos Lozada Vargas, autor de la Ley de Protección Animal, se cumplió el acto de firma del Pacto por los Animales con organizaciones animalistas de Armenia y los candidatos, Carlos Mario Álvarez, a la alcaldía de la ciudad por el Partido Liberal, Néstor Daniel García, a la gobernación del Quindío, por Alianza Verde. Por eso yo vine aquí a apoyar, a ser garante de un pacto que están haciendo aquí, además un pacto multipartidista en favor de los animales, tanto en Armenia como en todo el departamento del Quindío. Durante el encuentro, los aspirantes manifestaron sus proyectos de campaña en pro del bienestar de los animales. Estoy convencido de que los animales son seres sintientes, que los animales son sujetos de derechos, que no deben ser maltratados. El pacto es muy importante porque genera un compromiso de los políticos con las organizaciones ambientalistas y con los animales que no tienen voz. Me he comprometido a que en mi gobierno vamos a tener por primera vez en Armenia el centro de bienestar animal, las unidades móviles de rescate animal, ambulancias con uso veterinario, la política de protección animal, de esterilización de animales de la calle. Con este pacto se traza la importancia del cuidado del medio ambiente y de los animales para el departamento del Quindío y la necesidad de generar conciencia sobre el no maltrato, la esterilización y la adopción. El candidato conservador a la gobernación de Rizalaldas y Fredo Salazar madrugó esta mañana a la central mayorista de Pereira para dialogar con los empresarios y campesinos que diariamente madrugan a comercializar sus productos traídos de la zona rural del departamento. Allí adquirió varios compromisos con ellos, en especial con el mantenimiento de las vías terciarias para facilitar la salida de los productos agrícolas. Llega uno aquí y se acuerde que aquí hay otro mundo, un grupo de personas trabajadoras, juiciosas, que madrugan demasiado con el fin de tener a sus familias y deben de levantar el sustento para su hogar. Aquí vemos personas que compran para sus negocios, para sus tiendas, personas que llegan a diferentes municipios a llevar las verduras para sus negocios. Una experiencia maravillosa. Una nueva jornada de terapia neural promovió el candidato independiente a la gobernación de Rizalda, Víctor Manuel Tamayo. Aproximadamente 700 personas recibieron la dosis en la comuna del Café. Muy contento con esas terapias neurales que hemos venido haciendo en las diferentes jornadas. La gente nos las reclama, nos las piden en todos los barrios, en todos los municipios. Y como bien lo sabe la comunidad, ese es un programa social que lo estoy haciendo desde hace mucho rato, antes de ser candidato a la gobernación. De hecho, lo dice en la gobernación. El candidato a la gobernación de Caldas, Guido Echeverry Piedraíta, continuará este fin de semana recorriendo municipios para socializar sus propuestas de gobierno. Vamos a visitar algunos municipios de provincia, aquellos que de acuerdo con encuestas nos genera mayor atención, vamos a consolidar también el contacto con las comunidades en los barrios de Manizales, y en fin, a intentar promover nuestro plan de gobierno para que la gente entienda que hay propuestas interesantes que pueden comprometerlos para que participen en este debate electoral. Por su parte, el candidato a la alcaldía de Manizales, Octavio Cardona, sigue socializando propuestas de cara a la consolidación de su campaña que permanece en los primeros lugares de las encuestas de intención de voto. Lo que le tenemos que decir a los indecisos, a los que han pensado votar en blanco, a los que anulan el voto porque no confían en la democracia, es que hay un candidato que es de todos y para todos, un hombre del pueblo que quiere gobernar para todos los manizaleños, y que ese candidato se llama Octavio Cardona y en el tarjetón de voto para la alcaldía está en la parte inferior, a un lado del voto en blanco, y los convocamos y los invitamos a que le demos a Manizales una posibilidad inmensa de convertirse en una ciudad con más oportunidades para todos. Otro de los candidatos a la alcaldía de Manizales, Luis Roberto Rivas, sigue trabajando de la misma forma que lo ha hecho hasta el momento, entregando su mensaje y su propuesta de gobierno en los diferentes barrios y comunas de Manizales. Bueno, el compromiso ha sido total, ustedes saben que mi primer punto en el programa de gobierno no fue una gran propuesta por la educación de calidad, que es lo que estamos viendo hoy en día, y lo he dicho claramente, vamos a apostarle a invertir recursos en educación de calidad, por eso le vamos a apostar a la jornada única escolar, por eso le vamos a apostar a que vamos a pagar la inversión con recursos propios de 5.000 millones a 30.000 millones de pesos al año para que hagamos una gran revolución educativa y podamos así consolidar un sistema educativo de calidad que nos permita luchar por una equidad social y por unas oportunidades para todos los manizaleños. El candidato al Consejo de Manizales, Carlos Humberto Velázquez, realizó un masivo encuentro con los líderes de su partido para socializar las propuestas que tiene de cara al Consejo de la Ciudad en el periodo 2016-2019. Bueno, hoy después de varios meses de campaña, vemos como a escasos 20 días tenemos una plaza llena, todavía falta mucho por hacer, pero sabemos que estamos trabajando para ganar y si Dios quiera así va a ser estos 25 años. El canal Regional Telecafé, a través de sus distintos espacios informativos, continuará atento para el registro de actividad de las campañas políticas. Hola a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Cines 3, donde les contamos del arte, la cultura, el entretenimiento y todo lo que está pasando en el eje cafetero. Estuvo con nosotros Vanessa Posada, la ganadora de un reconocido reality. Ella nos contó un poco de su paso por el programa y qué planes tiene ahora en su vida. Muchas enseñanzas y experiencias fuertes vivió Vanessa Posada, la ganadora del desafío. Y aunque hoy goza de su premio y la compañía de sus seres queridos, no fue fácil ganar el concurso. Mi experiencia en el desafío fue muy enriquecedora porque es una cultura muy espiritual, una cultura que es totalmente diferente a la de nosotros, es muy desprendida de todo lo material, su gente es muy bondadosa y como creen en el karma y en el dharma, que es todo lo que tú brindes en tu vida, se te va a devolver. Entonces siempre quieren ayudar al que está al lado porque para ellos van a ser bendiciones, son personas que piensan muy colectivamente, cosas que no hacemos acá en Colombia también. Entonces me enseñó muchísimas cosas hermosas. Aparte de eso, no viven desesperados por tener lo que tiene el vecino y creo que son cosas que debemos aprender. Lo más bonito es vivir cada prueba porque la adrenalina y lo que yo sentí en cada prueba que ganaba, yo creo que jamás en mi vida lo voy a volver a vivir tanto amor y tanta pasión y tanta alegría que me daba. Uno. Dos, lo más duro es realmente durar esos dos meses sin hablar con la familia, aparte de eso, aprender esa cultura, hacer las pruebas que duraban unas una, dos, tres horas a 48 y 50 grados centígrados. Realmente para mí eso, había momentos que yo decía, Vanessa, ¿por qué eres tamasoquista y te vienes por aquí? Hola, soy Vanessa Posada Ganar al Desafío India 2015 y quiero enviarles un saludo muy especial a todos esos televidentes que ven sin estrés. Presentamos el nuevo prepago fácil, claro, con el que puedes hablar, navegar o chatear desde un peso cualquier día y sin preocuparte por promociones. No lo pienses más, cámbiate ya. En el marco de las fiestas de Armenia, el reinado de la Chapolera es uno de los eventos más importantes de las fiestas. Hoy conoceremos de cerca las visitas sociales que realizan las candidatas. En el marco de las fiestas aniversarias de Armenia, las 21 candidatas al reinado de la Chapolera disfrutaron de una tarde agradable con los adultos mayores. Estoy representando mi ciudad, que la amo, y acá nos están preparando muy bien, estamos haciendo clases de modelaje, de dicción, estamos compartiendo unos espacios sociales muy lindos, hemos compartido con estas personas, fuimos al Parque del Café a conocer la cultura cafetera, a conocer más sobre nuestro café, sobre nuestro origen. Este reinado me parece una experiencia muy linda, que me hace crecer como persona, quiero disfrutar de cada una de las cosas que tira de la cultura cafetera. Y los invito a todos para que nos acompañen en este reinado de la Chapolera, en 2015, va a estar súper divertido y muchas gracias. Es así como las representantes de las distintas comunas de la ciudad compartieron un tiempo con los abuelitos, bailando y realizando un control de riesgo cardiovascular a cada uno de ellos. Estamos mirando cómo está cada uno de los adultos mayores, cómo está su estado de salud, estamos en el momento disfrutando de las fiestas cuya obra, somos las 21 candidatas al reinado de la Chapolera, que nos encontramos en el día de hoy haciendo esta labor social. Y los espero y los invito todos el lunes para que vayan y vean la representación, la velada de la coronación, para que elijan a la reina que ustedes quieran, a la que crean que es más conveniente para todos, y nada, los esperamos todos allá. Este sábado estarán en el Yipao las 21 candidatas, compartiendo con la ciudadanía. Fiesta el lunes 12 de octubre se llevará a cabo la noche velada de elección y coronación. Hoy en Sin Estrés les contamos diferentes alternativas para los amantes del arte y la arqueología. Esta es una serie de exposiciones del Centro de Museos de la Universidad de Caltas. Para los amantes del arte y la arqueología, en Sin Estrés les traemos tres opciones diferentes de exposiciones que pueden visitar en nuestra ciudad. La primera se trata de la colección de arqueología, una colección que reposa en el museo y que perteneció al coleccionista Francisco Jaramillo Montoya, y que en el año 1954 vendió a la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Hoy comenzaremos un recorrido por todas nuestras salas. Iniciaremos con la sala de arqueología, pobladores prehispánicos del Cauca Medio, un entorno por descubrir. En esta sala encontraremos diferentes vestigios materiales provenientes de las culturas indígenas que habitaron los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Norte del Valle y Sur de Antioquia. Hoy más de 3.000 objetos hacen parte de la zona arqueológica Quimbaya. Estas piezas son colecciones de importancia regional y de excelencia técnica y estética que nos permiten viajar a nuestro pasado a medida que recorremos los pasillos del lugar y conocer un poco de la belleza arqueológica que nos han dejado de herencia nuestros pasados. Les recordamos que el Centro de Museos está abierto de lunes a viernes, de 8 y cuarto a 12 del mediodía y de 2 y cuarto a 6 pm. La entrada es gratuita y nos encontramos en la sede Palo Grande. La próxima semana no se pierdan una exposición más digna de visita de los amantes de la arqueología y el arte, solo aquí en Cines 3. La Fundación Ercol tiene un sentido social muy grande, ayuda a los soldados heridos en guerra y mujeres presas. El sentido social de Ercol busca resocializar a las mujeres privadas de la libertad ofreciéndoles un trabajo lúdico y dinámico, el cual hacen en conjunto con los soldados heridos en combate. La Fundación Ercol trabaja con soldados heridos en combate, con mujeres privadas de la libertad. Ellas desde allí elaboran diferentes trabajos, hacen pufas, hacen rascadores para gatos, trabajan con el plegado de cajas, nos apoyan en diferentes empresas. La Fundación Ercol lleva trabajando poco más del año. La idea es poder ayudar a estas mujeres y a estos soldados heridos en combate a tener un mejor futuro. La función de soldados es poder comercializar el trabajo que las mujeres realizan, pues ellas no pueden salir a la calle a ofrecerlo. Para las personas que deseen conocer más de nuestro proyecto, tenemos en la página de Facebook que es Ercol Hombres que Deja Huella y en Instagram Fundación Ercol Colombia. El mezcal, uno de los productos autóctonos de México, es originario de la región Oaxaca. Hoy en Café Life, María Camila nos trae un informe especial. Hola, ¿qué tal? Pues me encanta saludarlos una vez más en Café Life desde México. Para conocer un poco de las tradiciones, de las bebidas y de todo lo típico de este país, hoy me acompaña una mujer de Oaxaca, que me va a explicar un poco de todas sus tradiciones. Ella es Matilde Rojas, productora del mezcal y de todo lo que sale de la penca de agave. Hola Matilde, ¿cómo estás? Y bienvenida a Café Life. Hola, buenos días, bienvenidas. Iguales ustedes aquí a un rinconcito de Oaxaca. Oaxaca, que significa, bueno, antes era huayaca, que significa en la cima de los huajes. Es una plantita muy tradicional de ahí de Oaxaca. Muy bien, hablemos de la penca de agave. ¿Qué es la penca de agave para nosotros los colombianos que no sabemos qué es? Bueno, es una planta, sí, grande, en la cual, bueno, aquí se ve que crece en tierra, como puede decir, árida, sí, lleva su proceso. Por ejemplo, nosotros para poder hacer el mezcal necesita la maduración del agave de unos 7 a 9 años. ¿Por qué el mezcal es una bebida tan típica y ha ido, pues se ha ido volviendo aún más típica con los años? Bueno, antes era lo que era el tequila, ¿no? Yo creo que es la promoción que uno como país le da al mundo entero, ¿no? Lo que es el mezcal, pues es una bebida que es, como dicen, bebida para los dioses, ¿no? En la época prehispánica, sí. Y ahorita, pues, bueno, es una bebida muy rica que se le ha dado un auge muy importante debido a que es un producto 100% mexicano, artesanal, sí, y sobre todo, pues, delicioso. Bueno, esa parte de artesanal me interesa muchísimo porque la realización y toda la producción es netamente manual. Cuéntanos un poco resumidamente cómo se realiza. Bueno, pues, así que primero se corta lo que son las puntas, sí, lo que vienen siendo las espadas. Se deja lo que es la piña, se corta, se mete a un horno que ya está preparado en la tierra con unos 3, 4 metros de profundidad. Se tapa y se deja pasar unas semanas y ya posteriormente se saca, se machuca, o se puede decir que se aplasta a través de una rueda de piedra jalada por un caballo. De ahí se pasa a barricas grandes de madera en el cual se hace la fragmentación, posteriormente a la destilación y ya queda listo, envasado. Muy bien, pues, este mezcal tiene gusano. Este no es el del gusano, ¿dónde está? Ah, bueno, ¿por qué una bebida con un gusano? ¿Cuál es la razón? Nosotros realmente, pues, lo conocemos, pero en Colombia no existe una bebida con un gusano dentro de la botella. Bueno, este gusanito se llama gusano de maguey, vive en el corazón del agave y por eso es que le da ese sabor típico al mezcal. Incluso tenemos la sal de gusano que se acompaña, el mezcal se acompaña con su naranja y su sal de gusanito. Aquí hay otra bebida que es criolla mezcal. ¿Esta de qué se trata? Es una, bueno, la empresa está en Tejería Veracruz. Ellos fabrican lo que son sarmesas a base de malta y, bueno, pues, sacaron una con mezcal oaxaqueña. Esa está muy, muy, muy sabrosa y también, pues, ahorita tiene un boom muy importante lo que son las sarmesas artesanales y hay de chocolate, hay de café y, pues, sobre todo, como no podía faltar la de mezcal. Bueno, Matilde, aquí veo algo que quiero que, si ustedes alcanzan a ver, que también es algo muy típico de Oaxaca. ¿Qué es esto? Son los chapulines, que es un insecto. Bueno, en Colombia le llamamos grillos a los chapulines. Ah, ok. Bueno, estos nacen en la milpa, así que a través de un velo se recolectan, se ponen a dormir y después se cocinan muy sabroso con aceitito, llevan su limoncito y su salecita. En Colombia hay una región donde se come hormigas, pero nunca de estos grillos. Voy a probar uno. Para, pero con, a ver. Sabe a sal. A cerecita. Ajá. Como aceitito, ¿no? Como aceitito. Sí. Ajá. No, pues, es pura proteína. Es un taquito de chapulines con guacamole, mira. Muy bien, pues, muchísimas gracias por invitarnos, por dejarnos degustar de todas estas tradiciones, la crema, el mezcal, los chapulines y la sal de gusano. Muchísimas gracias y ustedes y yo nos vemos en una próxima ocasión para que sigamos descubriendo las tradiciones de México. Chao. Hemos llegado al final de la emisión, nos vemos la próxima semana con más noticias culturales y recuerden que la vida es mejor vivirla sin estrés. Chau. El anterior programa fue financiado con recursos del Fundo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.